Es un placer recibir esta mañana un grupo de candidatos alternativos a diputados por diversas circunscripciones de la capital de la república y del distrito nacional y la provincia de santo domingo en lo que es el décimo debate de uno más uno de cara a los comicios generales del próximo día 15 del próximo domingo ya y esta mañana pues nos complace recibir a virtudes álvarez candidata al frente amplio y del prm por la circunscripción número 3 del distrito nacional virtudes álvarez es una persona ya conocida en la política aunque no ha sido legisladora ni alcalde pero bueno es una dirigente con algún tiempo militando en los movimientos sociales psicóloga clínica y activista social y política Tenemos en segundo lugar a Claudio Camaño de Alianza País candidato por la circunscripción 3 del distrito nacional no perdón de la provincia verdad provincia santo domingo Claudio Camaño provincia santo domingo y Claudio es un activista social agrónomo maestro dirigente de Alianza País que lo postula Elín Rosario de Alianza por la democracia en la circunscripción número 3 esta si es del distrito nacional distrito nacional Elín es mercadóloga y presidenta de la fundación acción solidaria después tenemos en el mismo orden a José Laluz del partido de la liberación dominicana candidato por la circunscripción 1 del distrito nacional Y José Laluz es un comunicador miembro del comité central del PLD y vice secretario de comunicación de esa organización Y entonces tenemos a Gloria Reyes que es del partido candidata al partido revolucionario moderno circunscripción 5 provincia santo domingo Licenciada en derecho con posgrado en ciencias políticas en la universidad católica de santo domingo Finalmente Andrés L. Mateo, escritor, filólogo, educador, crítico, literario, ensayista y articulista de los periódicos dominicanos Muchas gracias a todos y todas ustedes por su participación y haber aceptado nuestra invitación Bueno, en este décimo debate En el próximo debate vamos a abordar una temática de la función de legislador, agentes legislativos Cómo fortalecer el poder legislativo, los recursos en la campaña electoral y por qué deben votar Pero es en distintos momentos Vamos a empezar con Virtudes Álvarez Que nos va a hablar precisamente de, en esta primera ronda, la función de legislación Cómo se entiende que debe ser la función de un legislador, en este caso, diputado o diputada Diputada Gracias, gracias a uno más uno por esta oportunidad interesantísima Tiene uno que hacer el contraste cuando escucha el planteamiento del tema De lo que dice la constitución de la república sobre las funciones del legislador Y lo que tradicionalmente no se encuentra en el barrio, en la comunidad, en el pueblo Con la función del legislador Debería haber un crucillito en el Congreso Nacional cuando son eleitos Para recordarles cuáles son sus funciones Legislar, es decir, hacer leyes, controlar, fiscalizar Fiscalizar todo lo que es, y legislar, fiscalizar y controlar Lo de legislar, creo que técnicamente no necesita explicación La formulación, la necesidad, es importante insistir en esto La necesidad de que los y las electas en cada proceso electoral para ambas cámaras Asuman con responsabilidad Tengan conciencia de cuál es el curso y qué es lo que necesita Para modernizar y eficientizar la democracia dominicana El marco jurídico de la nación dominicana Que necesitamos como proyecto nacional Y de manera muy particular En el territorio donde ese diputado o ese diputado o senador o senadora Ha sido electo Por un caso particular, virtud es Álvarez Si voy a ser electa el próximo 15 de mayo No soy diputada de la circuncrición 3 Electa ahí por diputada de la república Pero además sentir, difundir, construir Que los votantes y las votantes de la circuncrición 3 sepan Que tienen una congresista Que va a legislar en manera concreta para esos 19 barrios Porque se lo preguntan a uno en la campaña electoral Y si yo voto por usted, doña Virtude, como me dicen Doña Virtude, si yo voto por usted Mi circuncrición, ¿qué gana? Entonces ese es otro tema que está en el próximo bloque Pero lo del control y lo de la fiscalización es interesantísimo Porque tenemos un candidato presidente relacionista Que ha dicho que quiero un congreso para él solito El congreso no es de la república Es el sello gomígrafo del presidente de la república Con todo su gabinete Controlar Una vez, para poner un ejemplo muy gráfico La ley nacional de presupuesto Definimos, estructuramos el presupuesto nacional ¿Cómo se ejecuta? Para asegurarlo Que las partidas presupuestarias dirigidas A los estamentos del desarrollo nacional Sean ciertamente ejecutadas Con la eficacia y la eficiencia Que requiere el país O una provincia O una región determinada Fiscalizar, legislar y controlar Por eso necesitamos congresistas independientes No sello gomígrafo del Poder Ejecutivo Bueno, vamos a darle la palabra de inmediato Al siguiente en el orden Que es Claudio Camaño Sí, antes de todo Muy buenos días Y agradecer enormemente La oportunidad que nos permiten De estar aquí Y poder llevarle A nuestra población Muy especialmente Aquellas personas que Prendemos representar Que son los habitantes Los municipios y los ciudadanos De la circuncrición 3 De la provincia de Santo Domingo Que son todos aquellos sectores Que están hacia el este De la charla de gol Incluyendo los municipios De San Antonio de Guerra Y de Boca Chica Fíjense La función del legislador Es interesante El legislador tiene Básicamente tres funciones Legislar Fiscalizar Y representar En cuanto A legislar Debe legislar Pero debe legislar De la mano con el pueblo Porque el legislador No debe hacer Lo que se le antoje Sino debe hacer Porque él debe hacer leyes Fruto de las necesidades De las personas A las que él representa Y de hecho Son esas personas Las que deben hacer esa ley Nosotros siempre hemos planteado Que la colectividad Siempre va a ser más sabia Que el individuo Por lo tanto Las leyes Las haremos de la mano Con el pueblo Y para En respuesta A las necesidades De esa población A la cual estamos representando También hay una La segunda función Fiscalizar O sea Fiscalizar las leyes Que se cumplan Las leyes existentes Porque nosotros Más que hacer leyes Necesitamos que se cumplan Las leyes que existen Así por ejemplo Tenemos Una ley De salud pública Así tenemos Una ley Del presupuesto participativo Así tenemos La ley laboral La ley laboral Y hago particular énfasis Porque mis Mis representados Son en su mayoría Trabajadores Esa ley laboral No se cumple Aquí los Trabajadores En más del 95% Ni siquiera conocen Sus derechos laborales Cuando es una obligación Del ministerio Educar en sus derechos Laborales A los trabajadores Es el ministerio de trabajo Que tiene que encargarse Del cumplimiento No es el empleador Porque el empleador Siempre va a buscar Su punto más favorable Ni siquiera es el trabajador Encargado de que se exija La ley laboral Porque el trabajador Cuando exige Cuando exige su derecho Lo que hace Entonces que lo despiden Es el ministerio de trabajo Que tiene que encargarse De eso Y precisamente Vamos a hacer Un particular énfasis En cuanto a la función Fiscalizadora Para que el ministerio De trabajo Cumpla su función También está También está La tercera función Que es la función De representante Un diputado No construye calle Un diputado No pone acueducto Un diputado No hace cancha Un diputado No construye hospitales Pero un diputado Si tiene que acompañar A su población En la solución De esos problemas Y por lo tanto Nosotros vamos a acompañar En la línea de fuego A nuestra población Para la solución De sus problemas concretos Muchas gracias Bueno En tercer lugar Tenemos el Ingrosario De Alianza por la Democracia La circuncisión 3 Del Distrito Nacional Buenos días Al igual que mis compañeros Buenos días A Juan Bolívar Díaz Y a Rafael Torillo En los demás Candidatos y candidatas Que nos acompañan La función del legislador La constitución De la república Establece con mucha claridad Cuál es la función Del legislador Y creo que verdaderamente En la actualidad Los legisladores Que hemos tenido En las diferentes demarcaciones Han estado De una forma u otra Más desvirtuado De lo que tiene que hacer Un legislador Sobre todo Con el tema Del clientelismo político A lo que tiene que hacer Según la constitución De la república Legislar Fiscalizar Y representar Legislar Crear Las leyes Pero yo creo Que estas leyes Deben de ir Acompañadas De las condiciones Que demanda El pueblo dominicano Estas leyes No pueden ser Escritas En escritorios Fríos Donde se sientan Sin consultar Sin hacer Partícipe A la gente De estas leyes Porque es Por y para la gente El fiscalizar Justamente Poner empeño Que el gobierno central Que es el que aplica Esas leyes La aplique Y la aplique bien Las existentes Y voy a ir Por ejemplo A una ley Simple Pero importante La ley De la violencia Contra la mujer Esta ley Que es bastante clara Pero es Para nosotros Es chocante Cuando una mujer Va a poner una denuncia Y en un destacamento El policía Le dice Que tiene que venir Al otro día Si son las 5 de la tarde Cuando esa mujer Está en peligro De ser abusada Entonces En este destacamento Esta mujer No Se va a su casa Con la incertidumbre De si podrá O será violentada Por la persona A la que está acusada Cuando va A la fiscalía O cuando va A donde le corresponde La 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 cita La cita Para su abusador Es enviada Por ella misma Entonces Al riesgo Que pone esta mujer Entonces Definitivamente Poniendo un ejemplo sencillo Las leyes Deben de ser Bien aplicadas Y el congreso Tiene que fiscalizar A que se cumpla La Lo de la representar La representatividad Del legislador Y yo como regidora He sabido Bien representar Porque Nosotros tenemos Que Ser parte De esa población A la que nosotros Hemos decidido Representar Y hacerlo Conjuntamente Con ellos Nosotros hemos tenido Nuestra oficina En la demarcación Que representamos Y desde ahí Hemos representado A la gente Y seguiremos Representarla Representándola Desde el congreso De la república José Laluz Por el partido De la liberación Dominicana Candidato a diputado En la circuncrición Una del distrito Nacional Bueno gracias a ustedes Por abrir este espacio De debate Que solamente Consideran Los cargos Los títulos Y no las propuestas No hemos tenido Mucho espacio Para presentar Nuestras propuestas Que es nuestra fortaleza Y entonces decir Que las atribuciones De un legislador Están establecidas En los artículos 83 y 93 De la constitución Respectivamente En el caso De esas atribuciones Se concentran En la En la Atribución De legislar De controlar Y de fiscalizar En materia De legislación Nosotros Tenemos cuatro Propuestas Fundamentales Basadas en nuestra En nuestra Método de trabajo De liderazgo Responsable Las cuatro En nuestros principios Y nuestro método De aplicación Que ya estamos Promoviendo en el país La primera De esas iniciativas Se llama Gobierno Electrónico Nosotros entendemos Que toda la información Pública Que se genere Debe estar montada En un data center Nacional Creado por ley Por un marco legal Que obligue A las instituciones Públicas Y privadas A montar En una En una Plataforma nacional Toda la información Que se genere De interés Para la sociedad Esa es la primera Propuesta Está inspirada En un planteamiento De Hernando De Soto Un economista Peruano En su libro El misterio Del capital Donde él dice Que cuando hay Un sistema De información Organizado Las instituciones Mejoran Cualitativamente Y nosotros Estamos totalmente De acuerdo Con eso La segunda Propuesta Nuestra Se llama Seguridad Perimetral Partiendo Del mismo Modelo De gobierno Electrónico Nosotros Entendemos Que el modelo Actual De seguridad Está desbordado La policía Fue creada Por la dictadura Y fue continuada Durante la guerra fría Ya eso no existe Hace 26 años Los principales Fenómenos De delincuencia Son De delincuencia Marginal De delincuencia Común Son nativos Nacieron Del 1990 Para acá Y hay que Enfocarlos Con una Visión Nueva Y nosotros Tenemos una Propuesta Basada en Cuatro Módulos División De perímetros Vigilamos El entorno De los barrios Y de las comunidades Modelo De gestión De seguridad Mesa De gestión De seguridad Módulo De gobierno Electrónico Y financiamiento Dedicado La tercera propuesta Se llama Botón De pánico Ya está diseñada La diseñamos nosotros Con una muchacha De INTEC Para enfrentar La violencia De género Sobre tecnología De información Y la cuarta Que es un poco Controversial Se llama Ley de revisión De patrimonio Basada también En un algoritmo Informático Para Para Estudiar La información De los contribuyentes Al fisco Compararlo con Su patrimonio Y poder entonces Hacerle revisión A Las diferencias Relevantes Entre patrimonio Y Presentaciones A la renta Esas son básicamente Nuestras cuatro propuestas Gloria Reyes Del partido Revolucionario Moderno ¿Qué nos tiene que decir? Bueno, muy buenos días Muchas gracias Don Juan Bolívar Don Rafael Por permitirnos A candidatos alternativos Presentar nuestras propuestas Sobre todo En esta coyuntura Política Donde se ha hecho tan difícil Para muchos candidatos Tener la oportunidad De que la gente Conozca esas propuestas Y esas ideas De cambio Que en este Sertamen electoral Sobre todo Cuando se hace tan importante Para fortalecer La democracia El debate Y el intercambio De ideas Con lo que tiene que ver Con la función De un legislador En mi caso particular Reflexionar un poco Sobre eso Me hace pensar A la demarcación Que represento Que es la circunscripción Cinco Que incluye Los municipios De Los Alcarrizos Y el municipio También de Pedro Gran Junto a cuatro Distritos municipales Pantoja Palmarejo La Coaba Y La Guayiga Y allí la verdad Que una de las cosas Que un legislador Puede hacer Y creo que es Donde más hemos fallado Han fallado Nuestras autoridades actuales Es representar Como muy bien señalan Nuestros colegas Las funciones Las funciones de un legislador Que establece muy clara La constitución Legislar Fiscalizar Y representar Pero yo quiero hacer Un poquito más de énfasis En representar Porque yo a diario Me traslado a tantas comunidades Tan empobrecidas Que la gente lo que quiere Es que alguien hable por ellos Cuando yo vengo A un medio de comunicación Y las personas me ven Me dicen Gloria Tú eres la única Que está hablando por nosotros Tú eres la única Que vemos denunciando Las cosas que están pasando Yo siempre hablo De comunidades como La Cuava La Guayiga Donde al día de hoy Hay lugares que nunca Han tenido agua potable ¿Y qué está pasando? ¿Cuál es ese trabajo Que los legisladores De nuestra circuncisión Que son cinco Están haciendo para denunciar Para hablar Para ser parte Junto a la comunidad De esas luchas De ese frente de lucha Que hablaba Claudio Porque el votante Y aunque uno tiene Como legislador La función de trabajar A nivel nacional Tiene que hacer Un énfasis específico En lo que es Su demarcación Porque es donde La gente te vota Y ahí que la gente Te da la confianza De que te permita A ti hablar por ellos Y es precisamente Parte de nuestro compromiso Lo hemos estado Planteando en nuestras propuestas Lo hemos estado Difundiendo en las redes sociales Nosotros queremos Ir al Congreso A que la gente Pueda sentirse Representada directamente Por una candidata Por una diputada En ese momento Que está con la gente Y por eso Hablamos de esas Asambleas ciudadanas Que son tan importantes Porque Como decía La función del diputado Cuando representa En un cuarto frío Cuando no tiene La oportunidad De mantener El contacto Con la gente Pues entonces ¿Qué vas a representar? Nosotros entendemos Que es necesario Y es neurálgico Que los legisladores Mantienen un contacto Directo con la gente Por eso hablamos De estas asambleas Legislativas ciudadanas Donde podemos hablar Y escuchar A las asociaciones A los clubes deportivos A las juntas de vecinos A todos esos grupos Organizados Que se encuentran En nuestra demarcación Para que nosotros Podamos ser un ente Intermediador De esas preocupaciones Y esas problemáticas En cada uno De esos sectores Escritor Andrés L. Mateo Candidato A diputado Por la circuncisión Uno La boleta Alianza País Muchísimas gracias Las funciones De legislar De fiscalizar Y de representar No surgieron En el aire Tienen En esencia En lo que constituye El accionar Del Estado La función De contrapeso Del poder Ejecutivo ¿Por qué? Porque Los cuerpos Legislativos Surgieron A raíz De la disolución Del edicto Regio Que era Lo que Sustentaba La vida De relación Social En determinado Periodo De la historia Y ese Contrapeso Es fundamental Para poder Entender El funcionamiento De lo que Llamamos Democracia En la cultura Occidental Desde ese Punto de vista Si algo Ha faltado En la República Dominicana Es La Idea De La función Del legislador No hay No hay Nada más Desacreditado En este País Que la Cámara De Diputados Y que El Senado No hay Nada más Infuncional En este País Que la Cámara De Diputados Y el Senado Y hay Hay que Verlo En las Leyes Sustantivas Que se Han Discutido En los Últimos Años En este País El Papel Roscamboleco Roscamboleco Que han Hecho Ellos Por ejemplo Con relación A la A la Al Contrato Minero O en Relación A cualquier Otro Contrato De Importancia Que tenga Que ver Fundamentalmente Con la Defensa De Los Bienes Públicos Esa Función Es Fundamental Porque Hace El Contrapeso Del Poder Ejecutivo Y Lo Que Hemos Vivido Aquí Es Una Ausencia Completa De El Poder Legislativo Que es El Primer Poder De La Nación Y Por Lo Tanto Lo Que Tenemos Que Hacer Es Elevar Como Función Del Parlamento Dominicano Ese Poder De Contrapeso Ante El Poder Absoluto Que Tiene En Este País El Poder Ejecutivo Nosotros Vivimos Prácticamente En Una Sociedad Donde Los Otros Poderes Son Formales Son Poderes Que Están Subordinados Al Poder Ejecutivo Y Esa Realidad Ha Hecho Que El Parlamento Que La Cámara De Diputados Que Los Senadores En Que Se Convierten En Agentes Sociales En Correa De Transmisión De 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 Que Que El Aparato Del Estado Tiene Usted Oye Por Ejemplo Las Los Spots De Los Diputados Oficialistas Particularmente Que Se Quieren Relegir Y De Que Hablan De Comprar De Recetas Médicas Hablan De Turnos Hablan De Radio De Radiografía No Hablan En Absoluto De Lo Que La Función Del Legislador Debe Tener Y La Función Del Legislador Fundamental En Virtud De Que Él Legisla En Virtud De Que Él Fiscaliza Y En Virtud De Que Él Representa Es Ser Contrapeso Del Poder Ejecutivo Y En Este País Eso Sobre Todo Es Muy Pero Muy Relevante Vamos a Darle Paso A La Segunda Ronda De Inmediato Vamos a Conversar Sobre La Agenda Legislativa Que Cuáles Son Las Prioridades Legislativas De Cada Uno De Ustedes Y Comenzamos Ahora Con Claudio Camaño Quien Es El Candidato Por La Circuncrición Número 3 De La Provincia Santo Domingo De Alianza País Si Con Respecto A La Agenda Legislativa Nosotros Tenemos Más Que Más Que Leyes En Carpeta Lo Que Tenemos Ejes De Ponerle A Mis Representantes A Mis Representados Leyes Que A Mí Se Me Hayan Ocurrido Sino Leyes Que Ellos Construyan Pero Si Tenemos Eje De Trabajo Eso Eje Trabajo Primero Va El Tema Trabajo El Tema De Que Se Cumplan Las Leyes Laborales Y Sobre Todo Muy Particularmente Que Se Elimine La Discriminación Laboral A La Mujer Que Gana En Promedio Un 21% Menos Que El Hombre Que Desempeña La Misma Labor Y Que La Tasa De Desempleo En La Mujer Duplica La Tasa De Desempleo En El Hombre Cuando La Mujer Ocupa El 75% De La Matrícula Universitaria O sea Hay un Caso De Discriminación Real Que Nosotros Tenemos Que Velar Para Eliminar Eso Porque La Discriminación En Materia Laboral Está La Lucha Contra Esa Discriminación Está Contemplada En Los Derechos Humanos En La Constitución Y La Ley Laboral Entonces Los órganos Encargados De Velar Y Si El Ministerio De Trabajo No Lo Hace Voy Yo Mismo A Las Empresas A Velar Por Eso Porque Es Una Función Y Eso Hay que Hacerlo El Otro Eje Trabajo En Cuanto A Delincuencia Política Aquí Hablamos Mucho De La Delincuencia Común Pero Solo Si No Atacamos Esa Delincuencia Política Que Es La Que Reproduce Las Condiciones De La Delincuencia Común Esa Delincuencia No Solamente En Las Cúpulas Políticas Sino También En Las Cúpulas Militares Y Las Cúpulas Policiales Porque Aquí La Delincuencia No Es Un Problema Sino La Delincuencia Es Un Instrumento De Enriquecimiento De Ciertos Sectores Y Precisamente Ahí Es Que Hay Que Atacar Y Esa Delincuencia Política Que Se Roba El Dinero Que Va Destinado A La Formación De Nuestros Jóvenes El Dinero A Fomentar Fuentes De Empleo El Dinero Que Va Destinado A Crear Espacio Deportivo Y De Recreación De Nuestros Jóvenes Esa Delincuencia Política Hay Que Atacarla Para Poder Entonces Hacerle Frente A Delincuencia Común También Está El Tema De Un Transporte Sostenible Y Un Transporte Público Efectivo Esa Parte Y De Nosotros Estamos Promoviendo La Bicicleta Como Medio De Transporte Y También El Tema Del Derecho Al Voto De Los Policías Y Militares Que Es Un Derecho Humano Que Hay Que Respetarle A Los Policías Militares Los Gobiernos Le Impiden El Derecho Al Voto Porque Saben Que Si Le Permiten Votar Esos 90.000 Policías Militares Van A votar En Contra De Los Gobiernos Que Le Han Estado Pisoteando Y Abusando Todos Estos Años Ellos Pagan Impuestos Ellos Tienen Que Respetar Las Leyes Y Ellos Tienen El Derecho De Participar En Nosotros Hemos Estado Construyendo Una Agenda Legislativa Con Concreta Con La Gente Porque El Día A Día Que Tenemos Con La Gente En Nuestros Barrios Nos Ha Permitido Ver Las Distintas Dificultades Y Como Nosotros Impulsar Una Agenda Legislativa Concreta Y Entre Ellos Tenemos El Fomento De Empleo Y De Empoderamiento Económico De La Gente Que Nosotros Representamos Con Un Proyecto Que Tenemos Que Es Muy Muy Llama Mucho La Atención Que Es La Instalación De Las Industrias De Mi Barrio Tenemos También La Red De Atención A Personas Con Problemas De Adicciones La Humanización De Propiedades Propiedades De Propiedades Y Yo Coincidimos Allá Y La Reforma Policial Me Quiero Detener Un Poco Con el Tema De La Industria De Mi Barrio Porque Es Nuestra Propuesta Macro La De Mayor Nivel De Impacto Porque Entendemos Que El Tema Inseguridad Ciudadana La Falta De Empleo Problemas De Oportunidades La Macroeconomía Que El País Ha Estado Exhibiendo No Ha Permiado La Micro Economía De Nuestros Barrios Y La Riqueza Del País Ha Sido Mal Distribuida Con La Industria De Mi Barrio Que Nosotros Hemos Identificado Personas En Nuestros Barrios Que Tienen Facilidades Para Hacer Cosas Iniciativas Para Hacer Cosas Pero Además De Eso Que Desde Nuestros Liceos Los Jóvenes Tengan La Preparación Técnica Para Poder Desarrollar E Implementar Conocimiento Para Fomentar El Primer Empleo Y Para Las Mujeres Madres Solteras Estas Industrias Se Instalarán De Manera Formale En Nuestros Barrios Y Con Acompañamiento De El Gobierno Central De Inversión De Capital De Capital Nacional Y También Con Participación Directa De Los Empleados Donde A final De Cada Período Y Parte De Esos Beneficios Serán Distribuidos También Para Los Empleados Donde La Gente Tenga Pueda Decir Bueno Yo Tengo Un Inicial Para Sacar Un Apartamento O Tengo El Capital Para Sacar Un Carro Y Pueda Exhibir Otro Mecanismo De Poder Adquisitivo Podamos Desarrollar Poder Adquisitivo En la República Dominicana Y Fomentar Miles De Empleos José Bueno Mi partido El partido De la Liberación Dominicana El cual Yo Represento Aquí Espero Representar En el Congreso Ha Tenido Dos Ciclos Históricos Tiene 42 Años De Edad El Primer Ciclo Histórico De 20 Años El Que Yo Defino Como El Ciclo De La Construcción Lo Encabezó El Profesor Juan Bosch El Segundo Ciclo Histórico Está En Proceso Todavía Lo Han Encabezado Leónel Fernández Y Danilo Medina Nosotros Estamos Viendo El Futuro Del PLD Y Estamos Tratando De Construir Una Propuesta Política Que Define El Tercer Ciclo Histórico Del PLD Nosotros Le Hemos Llamado Liderazgo Responsable Es Esta Que Está Aquí Tenemos Estos Son Sus Fundamentos Y Estos Fundamentos Tienen Un Método De Aplicación Basado En Información Tecnología Eficiencia De Berlín Se Configura Una Sociedad Nueva Esa Sociedad Nueva Que Nosotros Definimos Como Sociedad Web Es La Contraportada De Nuestra Propuesta Que Está Aquí Entonces Nosotros Entendemos Que Para Poder Ser Eficiente En El Contexto De Esta Nueva Sociedad Tenemos Que Cambiar La Forma De Hacer Política Por Eso Las Cuatro Propuestas Que Le Estamos Presentando Al Electorado En Este Panel Las Cuatro Están Basadas En El Método De Trabajo Ahorita Las Mencionamos Y Ahora Vamos A Hacer Énfasis En La Primera En El Gobierno Electrónico Nosotros Entendemos Que El Gobierno Electrónico Debió Empezar A Implementarse En 1990 Cuando Se Cayó El Muro Y La Internet Se Liberó Para Uso De También Lo Implementan El Gobierno Es Que No Ha Implementado Gobierno Electrónico Tenemos Que Presionar Al Gobierno Para Que Implementen Gobierno Electrónico Porque De Esa Manera Toda La Información Estaría En Línea Permanentemente 24 7 365 Y Eso No Permitiría Ser Más Eficiente Como Sociedad Y Le Pongo Dos Ejemplos Prácticos Si Una Persona Necesita Un Récord De Nota En Puerto Plata Tiene Que Pagar Dos Mil Pesos De Autobús Para Venir A Buscarlo Aquí Cuando Esa Información Es De Esa Persona Si Tuviésemos Gobierno Electrónico Entraría La Capa Educación Con Su ID Con Su Nombre Con Cédula Como Quiera Y Pudiera Compartir Esa Información Pudiera Imprimirla Pudiera Revisarla Sin Ningún Problema Si Un Inversionista Extranjero Quisiera Comprar Un Inmueble En República Dominicana Desde Alemania Desde España Desde París Solamente Con Consultar La Capa Inmobiliaria De Nuestro Gobierno Electrónico Pudiera Tomar Una Decisión Sin Necesidad Incluso De Ver El Inmueble Así Pudiéramos Tomar Mejores Decisiones Fuéramos Más Eficientes Y También Pudiéramos Enfrentar Con Mayor Éxito La Transparencia Pudiéramos Enfrentar Todas las Informaciones Electrónicas Dejan Rastro Y Se Puede Actuar En consecuencia Gloria Reyes Candidata Del Partido Revolucionario Moderno En La Circuncrición Número 3 De La Provincia Número 5 5 De La Provincia Santo Exacto Con Relación A Nuestra Agenda Legislativa Nosotros Hemos Hecho Una Consulta Por Varios Meses A Las Comunidades Que Representamos Y Hemos Elaborado Una Agenda Que Tiene Varios Ejes Y De Manera Específica Por Un Lado Está La Parte De Lo Que Van A Ser Esas Iniciativas Legislativas Y Por Otro Lado Están Los Compromisos Que Nosotros Como Futura Legisladora Vamos A Asumir Con Nuestra Ciudadanía Y Con Las Personas Que Representamos Con Relación A Esos Compromisos Hemos Establecido Que Estaremos Comunicando A Cada Uno De Nuevos Ciudadanos Cuáles Son Las Razones O Motivos Por Las Cuales Hemos Votado A Favor O En Contra De Cualquier Proyecto Legislativo Para Que La Gente Sepa Y Para Que La Gente Pueda Entender Que Motivos Hacen Que Nosotros Aprobemos O No Uno De Los Proyectos Que Se Presenta En El Congreso Nacional También Estamos Comprometidos Con Que Anualmente Haremos Un Informe De Nuestra Gestión Que Utilizaremos Las Redes Sociales Los Medios De Comunicación Para Que La Gente Tenga Un Contacto Directo Con Lo Que Nosotros Estamos Haciendo Y Que Se Sientan Realmente Representados Con Relación A Lo Que Tienen Que Ver Con Las Iniciativas Que Impulsaremos Las Hemos Dividido En Tres Eje Específicos Uno Que Tiene Que Ver Con Lo Que Es La Creación De Empleos Y De Generación De Trabajo Sobre Todo En Mi Demarcación En El Municipio De Pedro Gran Que Tenemos Un Potencial Impresionante De Lo Que Es El Desarrollo Del Turismo Ecológico Y Por Que No Decirlo En Un País Donde El Turismo Uno De De Los Fuentes De Tenemos Todo El Potencial En Una Zona Hermosa Con Grandes Recursos Naturales Con Montañas Con Ríos Con Todas Las Condiciones Para Que Se Genere Este Nuevo Polo Turístico Ecológico Tan Cerquita De La Capital A Solo 25 Minutos Y Que Esto Pueda Impactar De Manera Muy Positiva El Desarrollo Económico Social De Toda Esa Circuncripción Porque Incluso Los Alcarrizos Empleo Tiene Que Ver Con Lo Que Son Las Pequeñas Y Medianas Empresas Y Sobre Todo La Micro Finanza En El Área De Los Alcarrizos Donde Tenemos Tanto Potencial Con Gente Emprendedora Que Trabaja Y Que Si Le Damos La Oportunidad De Que Puedan Tener Las Herramientas En Sus Manos Para Desarrollar Pequeños Emprendimientos Pues Estaremos Generando No Solamente Empleo Sino Oportunidades De Trabajo Para La Gente El Otro Eje Tiene Que Ver Con Género Y Es El Caso De Todas Las Trabajadoras Y Trabajadores Domésticos Nosotros Estamos Comprometidos Con Luchar Porque Se Reivindiquen Los Derechos De Las Mujeres Que Se Dedican Años A Trabajar En Un Hogar Y Que Se Van A Su Casa Después De 20 O De Salud Andrés De Mateo Que Uno Puede Decir Sobre La Decidad Del País De Material Legislativa Y Su Propuesta Nosotros Como Señalaba Claudio Hemos Trabajado También Con Ejes De Trabajo Hemos Configurado Ejes De Trabajo Dentro De Los Cuales Hay Una Enorme Cantidad De Temas Casi 49 Temas Tenemos Allí Que Están Resumido En Atención A La Juventud Aspecto De Carácter Tecnológico Disfrute Estético Es Muy Importante Estimular El Disfrute Estético En Nuestro País La Política De Empleo En Relación Con Los Jóvenes Es Curioso En Este País No Existe Una Política De Empleo En Relación Con El Primer Empleo Y La Juventud Dominicana Que Es Un Porcentaje Bastante Alto Padece De Una Enorme Indefensión La Búsqueda Del Empleo Es Un Verdadero Desgarramiento Existencial En Este País En La Educación Los Aspectos Educativos Son Fundamentales La Gente Piensa Que En La República Dominicana Un Legislador No Tiene Que Hacer Nada En Relación Con Los Sistemas Educativos Pero Aquí No Hay Un Sistema Educativo Aquí Hay Dos Y Por Ejemplo Si Las Leyes Hubieran Previsto La Equidad Educativa En Los Términos En Que El Legislador Debe Producir Leyes Se Hubiera Reservado Del 4% Una Enorme Cantidad Para La Educación Que Va De Cero A Cinco A Porque Ese Es El Costado De La Inequidad En La República Dominicana Más Concreto Y Más Rotundo Aquí Más Del 89% Del Sistema Educativo Público Porque Hay Un Sistema Educativo Privado Tiene Participación Ya En El Sistema Es Es Los Jóvenes Los Niños De 0 A 5 A A Están En El 89% Fuera Del Sistema En Cambio En Lo Que Respecta A La Clase Media A Los Pobres A Los Ricos Eso Está En Un 100% En El Sistema Que Son El 12% Aproximadamente La Equidad Educativa Es Una Función Legislativa Fundamental En Este 4% Se va A Diluir En Agua De Borraja Y No Va A Haber Ninguna Posibilidad La Democratización Tecnológica La Lu Hacía Referencia Aquí Al Nuevo Lenguaje De La Tecnología En El Mundo Contemporáneo Pero Eso Pasa Por Un Proceso De Subsanar Todas Las Desigualdades Previas Que La Sociedad Analógica Arrastra Consigo Y En Consecuencia Hay Que Democratizar El Que Esta Es Liberadora En El Sentido En Que Puede Propiciar La Mejoría De Los Servicios En El Sentido En Que Puede Participar La Tecnología De Un Mejor Nivel Del Bienestar Económico Y Social De La Sociedad Y La Fiscalización Presupuestaria Que Es Un Verdadero Relajo En La República Dominicana Y La Corrupción Por Supuesto Pero Lo De La Fiscalización Presupuestaria Tiene Mucho Que Ver Porque El Presupuesto Es Una Ley Y En La República Dominicana No Se Tome En Cuenta Que Es Una Ley Y El Poder Ejecutivo E Incluso La propia Cámara De Diputados Hace Lo Que Le Da La Gana En Materia De Estructuras Presupuestarias Virtudes Álvarez Tiene La Sierra Esta Esta Segunda Ronda Virtudes Candidata Por La Circuncrición 3 Del Distrito Nacional Del Frente Amplio Gracias Aquí Están Resumidas Las Siete Propuestas Fundamentales De Nuestra Agenda Congresional Y En Relación Con Mis Votantes Los Que Me Van A Elegir El Próximo Domingo Como Diputada Quiero Comenzar Por Ahí El Compromiso Ratificado De Un Proyecto De Ley Construido Durante Años En Luchas Con Es Una Nueva Ley De Vivienda Y Hábitat Que Resuelva La Tragedia Por La Que Atraviesa La Familia Dominicana Cuando No Es Dueña De Un Techo De Una Vivienda Una Vivienda No son Cuatro Paredes Y Una Cobija Es Eso Y Mucho Más Es Un Barrio Productivo Es Un Barrio Seguro Y No El Barrio Seguro Aquel Un Barrio Productivo Un Barrio Seguro Un Entorno Un Hábitat Con Infraestructura De Servicio Eficiente Energía Eléctrica Comunicación Agua Saneamiento Y En Ese Mismo Contexto Lograr Una Propuesta Que Me Alegra Mucho Compartirla Con El IN Que Además Vamos A Hacer Un Bloque De Mujeres En La Cámara De Diputados La Circuncrición 3 Es La Titularidad De Las Viviendas De Más De 17.000 Familias Yo Siempre Digo Mal Contadas Que Hay En La Circuncrición 3 Que No Tienen Título De Propiedad A Pesar De Que Son Propietarios Y Viven Ahí Durante Más De 70 Años Con Unos Terrenos Que Son Reclamados Por La Familia Visina Reclamar Y Lograr Una Legislación Que De Título De Propiedad A Quienes Son Dueños De De Esa Vivienda Todo El Mundo Sabe Lo Que Significa Tener Una Vivienda Sin Papeles Como Se Dice Popularmente En El Bar Ese Es Un Tema Otro Tema Muy Interesante Para Nosotros Es Lograr Una Legislación Integral Que Resuelva Que Aborde Y Resuelve El Problema De La Inseguridad Ciudadana Y Que Comienza Por Arriba Porque No Se Dañan Por Abajo Los Pueblos Hay Un Problema De Impunidad Y Complicidad Y De Aprendizaje Vicario Por Modelamiento Que Reproduce El Problema De La Delincuencia En El Barrio Cuál Es Un Liderazgo Político Nacional Gobernante Corrupto Es Un Caldo De Cultivo Para Que Abajo El Muchacho O La Muchacha Reproduca Lo Mismo En Su Nivel Un Elemento También Muy Importante Es Lograr Una Legislación También Integrar En Paquete Que Tenga Que Ver Con El Desarrollo De La Protección Al Desarrollo De La Pequeña Y Mediana Empresa Familiar E Institucional Una Modificación A La Plataforma Productiva Nacional Política Macroeconómica Que Aborde El Problema De La Producción Nacional De El El Ejercicio Del Poder Político Y La Propiedad Poder Político Y Propiedad Tienen Que Ser Democratizadas Para Resolver El Problema Del Déficit De La Calidad De La Democracia Y La Calidad De La Gente Vamos a una ronda que pueden rebatir de un minuto cada uno pero también le vamos a formular algunas de las preguntas que han estado enviando los televidentes por ejemplo Radamés Ventura a Claudio Camaño ¿Cuál sería su posición ante una eventual modificación del Código Laboral Rafael Antigua le pregunta a José La Luz ¿Cuál sería Rafael Antigua cuál sería su propuesta para atacar la corrupción gubernamental Ramón Sando ¿Qué vamos a hacer con los combustibles tan caros? José Fabrea ¿Qué harían con el barrilito si lo recibirían? También hay otra pregunta por aquí de Raquel Soto ¿Apoyarían la despenalización del aborto en algunos casos? Juan Carlos Nova André L. Mateo ¿Cuál es su posición sobre la intención del empresariado de modificar el actual código laboral? Tienen un minuto que la unidad está ronda la comienza entonces el bueno con la eliminación del barrilito que yo impulsaría que el barrilito sea eliminado porque el legislador no está para hacer acciones de clientelismo político ni de asistencia social la constitución y la ley es clara eliminaría fuera propulsada que se eliminaría el barrilito con relación al tema de los derechos de los derechos laborales y la modificación del código laboral nosotros entendemos que todas las conquistas a las que han podido impulsar y llegar los trabajadores de la República Dominicana deben de permanecer deben de respetarse y deben de permanecer no es posible que tengamos una ley de un código de trabajo donde no se valorice ni se respete el derecho laboral de los trabajadores de la República Dominicana todo lo contrario debemos de fortalecerlo quien responde a las preguntas formuladas por venga no con respecto a la eliminación José Laluz bueno con relación a la que tiene también una pregunta específica con relación a los privilegios de los legisladores la exoneración el barrilito y todas esas cosas yo pienso que respetando nuestra tercera herramienta del método de trabajo que es la eficiencia ningún país que se respete exonera el lujo todos los vehículos de lujo que hay en República Dominicana Ventre Lamborghini Ferrari Rolls Royce Porsche GT todo eso son ingresan al país con exoneraciones de legisladores eso es un abuso y un absurdo yo públicamente reiterado que a mí no me interesa nada de esas cosas ni barrilito ni nada de eso con relación al tema de la corrupción que como lo abordamos es nuestra cuarta propuesta se llama ley de revisión de patrimonio el derecho penal es un aliado indirecto de la corrupción por la cantidad de garantismos que se le ha ido incorporando conforme ha pasado el tiempo a mí lo único que me interesa del derecho penal es el artículo 34 del código procesal penal que establece los criterios de oportunidad lo que nosotros revisamos los patrimonios de las personas en función de la información que declaran ante la renta cuando encontremos una diferencia alarmante entre lo que declaran y lo que tienen lo sometemos a una revisión de patrimonio y le damos la oportunidad de que devuelva al estado lo que no puede explicar esa es fundamentalmente nuestra propuesta Gloria Reyes ¿qué nos dice? Bueno, con relación a lo que planteaban los colegas tiene que ver con esos privilegios que tienen los legisladores nosotros también nos oponemos rotundamente a esto entendemos que ningún funcionario público debe tener ningún privilegio por encima de un ciudadano común y por eso eso de las ventas de las exoneraciones el repartir habicholas con dulces en Semana Santa el estar haciendo regalos nosotros estamos completamente en desacuerdo con esta práctica y estaremos desde el Congreso pidiéndole a los legisladores que tratemos de eliminar y que nos enfoquemos en esa función prioritaria de legislar fiscalizar y de representar y en lo que tiene que ver con esa función de mostrar una transparencia en esa gestión que la gente pueda sentirse que el legislador está haciendo de manera directa lo que le toque lo que manda la constitución por eso nosotros hablamos de que es tan necesario este nuevo cambio en la política sobre todo para nosotros que pertenecemos a una nueva generación de gente joven que se está involucrando porque con los mismos actores con las mismas personas haciendo lo mismo no podremos cambiar y nosotros estamos apelando a que se cree ese nuevo movimiento nosotros somos parte de una cruzada de gente joven que ha decidido involucrarse en la política que ha puesto a un lado su trabajo profesional y su función profesional para dedicar a la política para compasión y entrega ayudar a sus comunidades André L. Mateo Bueno mi posición en relación con la modificación del código laboral es que puede haber una actualización de un código laboral sin afectar el estado de bienestar alcanzado sobre todo porque en la República Dominicana el estado de bienestar es muy precario es muy susceptible de ser neutralizado en la práctica porque muchas leyes no son más que enunciado en relación con los cuales las prácticas sociales están muy distantes de esa realidad este es un estado social democrático y de derecho y todos sabemos que vivimos en el marco de una democracia formal las modificaciones por lo tanto atinente a la actualización del código laboral lo que nos deben es tocar las escasas las escasísimas conquistas que conforman la base del estado de bienestar del área del sector trabajador en la República Dominicana nosotros creemos en lo que respecta a los legisladores que la renuncia absoluta absoluta a cualquiera de los privilegios del legislador es un principio fundamental para aspirar en las condiciones actuales doña virtudes tiene algo claro que sí para ganar tiempo asumo la posición del profesor querido Andrés L. Mateo sobre el código de trabajo si va a haber una reforma tiene que ser para ampliar los derechos de la clase trabajadora no está en discusión si la licencia de maternidad son 90 días como ahora o 45 como quiere un sector del empresariado por un lado el barrilito por supuesto no es solo que me opongo y nos oponemos sino que tampoco de ser eleita el próximo domingo aceptaremos ningún tipo de privilegio no podemos hacer en ese momento lo que hemos criticado durante toda la vida sobre la ley del aborto se planteó el tema hay que reivindicar el derecho a la maternidad libre a la plenitud de la maternidad como dice la doctora Consuelo Mendoza perinatóloga famosa de nuestro país tenemos que pelear y lograr porque cada dominicano o dominicana tenga el derecho al bien nacer que la llegada de un niño o una niña a una familia sea un motivo de felicidad para todos sus integrantes no otra tragedia terminó el tiempo también ahora si Claudio si fíjense con respecto a los privilegios que hay en el congreso nosotros hemos planteado la renuncia absoluta inmediata irrevocable a todos los privilegios legales e ilegales que hay en el congreso no es posible que el congreso de la república dominicana le cueste a este país a este pueblo le cueste cerca de 6 mil millones de pesos para que se entienda en promedio cada congresista le cuesta mensual de este país 2 millones y medio de pesos mensuales eso es dos veces más lo que invierte el país en 10 millones de dominicanos en cuanto a deporte y recreación es 3 veces lo que invierte en medio ambiente y es 10 veces más lo que invierte en el ministerio de trabajo en cuanto a la modificación al código laboral entendemos que antes que proceder a un proceso de modificación hay que primero lograr que los trabajadores conozcan sus derechos porque si en este momento se abre un proceso de modificación dentro de esa nube de desconocimiento que tienen los trabajadores puede ser vulnerado en cuanto a sus derechos y si hay que introducir una modificación la cual la cual haga que el salario mínimo el salario mínimo no sea un número fijo sino que sea un número que vaya acorde con la canasta básica porque no es un número que vaya acorde